Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaconine. Vamos a continuar con Andromeda. Con Andro... Con Dro... 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 Meda. Voy a dejar a Norman botado porque la verdad que en el episodio anterior no les mostré esto, la verdad. Que fue... Era poner simple y llanamente una antena de arriba. Y ya lo hice... Lo hice solo, más que todo. Nada del otro mundo, la verdad. Vamos a ver... Esta caja debería estar acá, pero... Pero no está aún. No sé dónde está, la verdad. Ahí está, si se dan cuenta. Ahí está, miren, ahí está. ¡Ah! ¡La pude abrir! ¿Cómo? No sé. ¡La pude abrir! ¡Qué hijo de la verga! Antes no me dejaba, bueno... No me marcaba ni siquiera un botón de abrir. Pero bueno, son cosas de la vida. Entonces, eh... La verdad que en esta ocasión, eh... Ya abrimos el puesto acá, eh... de avanzada, eh... No he hablado con todo el mundo. He hablado con poca gente, la verdad. Eh... Tal vez debería hablar con los que se pueda. La verdad que es un ayuntamiento bastante bonito. Me gusta. Ahora, aquí creo que sí hablé. Sí. Sí, con él sí hablé. No sé qué fue eso, la verdad. No sé qué fue eso, la verdad. Fíjense que tienen... Eh... Tenemos defensas. En el puesto de investigación que tenemos del otro lado, en EOS. No tenemos ese tipo de defensas. Como acá pagamos... Un FIT, como se dice, o... Un porcentaje... De plata. A este planeta. Eh... Tenemos seguridad. Está increíble. La verdad que no había venido... Eh... O sea... No. Ahí no había venido mucho acá. No, ahí no había venido mucho acá. Ok. Fue... False alarm. Thought there might be some acid splash. You're sure it's safe? Absolutely. Wouldn't say otherwise. Nessie Carter. Science officer for Outpost at Taeyan. You must be the Pathfinder. What are you working on? A hyperpotent phosphate fertilizer using Kadara's natural abundance of sulfuric acid. Hyperpotent. That's good, right? Absolutely. My work will be essential in providing nutrients for gardens across Helios. When we have gardens, which we will, because of you. Are you also a part of mining company 7? Yes. Well, no. I wasn't a miner, but I worked with Christmas and the others. They're my family. You used to be with them? I know it's silly since I'll outlive them. Statistically speaking, anyway. But I just couldn't let them go on such an adventure without me. Yes. Yes. I'm a Pathfinder. I'm a Pathfinder. Pathfinder. What the hell is that? But I can't scan it. Is that weird? I don't know. I don't know. I mean... you see it... You see, there are the machines. I mean... ... ... ... ... ... ... ... Ah, pero ese es el reflejo, yo creo. Sí, ese debe ser el reflejo. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, por lo menos ellos tampoco hablan conmigo, solamente me dijo Ryder y fue lo único que me dijo. No le dijo nada más. Si sigue hablando ya no estoy ahí. Lo raro... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no. simples estudia la minería en cada área y dice que cada hora es un lugar fantástico para la minería ahora yo aquí saqué bastantes ejemplares así que le tomo la palabra y diría que sí ahora me quedan todavía este sitio y este sitio y no he podido cambiarles de color porque no lo sé la verdad es como un poco difícil saber entonces bueno a ver disculpen si me peguen antes con el teléfono quiero ver qué es lo que tengo acá necesitas fabricar una de las armas de los forajidos un stand and strom o side winder vamos a ver aquí tengo una fauna mesa así que puedo ir a ver en esta investigación y desarrollar un stand son una arma a bengir a ver lo voy a poner todo mejor o a ver un fusil a bengir stansom y otro de guayera a ver no acuerdo voy a ver la verdad que en el pie la realidad de los héroes habla con a ver fabrica la pechera de pionero necesitas reunir los materiales necesarios para fabricar una pechera para tu armadura en una estación de investigación fabrica la pechera de pionero a ver necesitas fabricar una de las armas de los forajidos una side winder banshees o stansom no me voy a acordar mucho de los nombres pero algo me voy a acordar ninguna de esas es pero creo que fabrica e investiga puede ser aquí subfusil roost ninguna de esas acá está sandstorm fíjense no tengo cuántos puntos si tengo si tengo algunos puntos necesito nivel 30 pero bueno y ahí fabrique la sandstorm y era la que me están viendo fabrico una estación de pesadillas necesitas fabricar una de las armas de los forajidos entonces debería ahora poder eh desarrollar armas sandstorm metámosle algo raro metámosle no sé no sé no sé ahí está entonces fabrique una arma no sé 213 miren fíjense uh tendencia municiones mmm el daño es mucho mayor o sea fíjense eso eh la precisión es mucho mayor también la munición máxima es menor estas son 235 y esta es 109 la candencia 600 es es una gran diferencia pero igual sigue siendo creo que más buena esta y algo más me estaban pidiendo que fabricara creo fabricar esta fabricar la pechera de pionero supongo que es una armadura es la pechera de pionero ¿qué es esa? no es poco común no digamos que no sé no digamos que es la gran cosa la voy a fabricar sin sin nada la voy a fabricar solamente es algo que también me estaban pidiendo no no tengo idea veamos eh entonces creo que por lo menos de fabrican osea de fabricación eh veamos tengo la pechera de pionero 7 años tecnología 7 duración de efecto de energía escudo 9 ahora resistencia al daño precisión armadura restablecimiento de poder y defensa que tampoco está tan mala osea osea no me parece mala creo que esta no se no tiene 5 mas de de municiones no tiene mucho mas tampoco probablemente en este episodio nos dediquemos a ver esto la verdad tengo esta piense esta el daño que tiene 825 claro pero carga de munición son 28 eh ah estos son 30 tampoco es tanta diferencia eh no no claramente este es mucho mejor 700 están uff pero bueno voy a destruir esa la verdad eh creo que esa también está de más eh esa también está de más creo no sé no sé mmm fíjense estos brazos son bastante geniales comparado creo que creo que me va a quedar con esos dos la pechera que tengo no sé si no y esa investigación tengo muchísimo bueno 85 bueno me parece que ya no no hay más tareas de fabricación me parece que todo eso está bien ahora en el tempest y el rastro a esto no lo habíamos visto que si el rastro de la cucarachita de saque de las migas que estaban ahí si yo no sé la amiga la amiga venía del bueno de la habitación del crogan que era éste esa era la miga pero fíjense que no me sale absolutamente nada estoy aquí y me dice que me dice la misión me dice si hay indicios de que una criatura se ha estado comiendo las reservas de comida del tempest busca la nave busca por la nave busca por la nave esta hueá puede ser eterna sinceramente fíjense que aquí no sé por lo menos allá no sale en o sea el tempest es súper grande no digo que no pero pero el escaneo debería ser esto simple no debería no debería ser más difícil veamos el escaneo el escaneo me llamé a Jarl para mostrarlo ah ahí está Jarl mira esto no hay nada de Angara dentro el físico puede ser decepcionado he ejecutado cientos de testes solo solo los tracos de la genoma de Angara permanen el exaltado R. Kett hay una manera de arreglarlas nada es posible solo tenemos que seguir intentando incluso de errores podemos aprender gracias Ryder no 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 nada no nada no nada nada R м si dijo si las No, 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 no. Entonces, yo no encuentro migas, la verdad. O sea, a ver, tienen que estar, las migas tienen que estar sí o sí, probablemente este episodio sea uno de los más aburridos. No, no sé si es más aburrido porque igual hemos tenido otros donde yo solamente me dediqué a hablar con gente, pero... No sé, ¿qué les puedo decir? Ah, aquí hay migas. Ah, ya sé quién puede ser el monito. Ah, allá. A ver... No sé si es más aburrido. 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 No sé. No sé si es más. No sé. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si es más aburrido. 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 No sé si. Esas aburrido. No sé si es más aburrido. No sé si es más aburrido. Esa es más aburrido. Es el Club. El El Espíritu empezó hace 600 años. La verdad. No era gente este tipo, me cae muy bien a mi Entonces, bueno, nosotros no vinimos por él En realidad vinimos por el tema de los De los cositos estos que encontramos acá afuera Pero ya estamos con el tiempo No los quiero dejar Con 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 el tema, la verdad Con el tema, la verdad Pero en general, es un día. Algo familiar. Se parece que necesito eso. Estoy todavía esperando nuestra visita a Aya. Useful, pero también divertido. Estoy esperando a ello. Solo revisando. Quería preguntarte a ti. ¿Qué quieres saber? Cuéntame sobre tus amigos en crisis response. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dondi, Base, Mazzy, Noel, Cap, and goddamn Hammond. The best people when buildings are falling down. Eventually, I'll have to start a new branch here, you know? I promise. I have to know about the car. We'd wrench on it as a family. Mom suggested it, and Dad liked a happy mom. That's how I fell into mechanical stuff. Armor and jump jets. Mom wasn't a fan of the second part, you know how it is. I worried my parents from time to time. That's a kid's job. I probably crossed the line a few times though. Like jump in a galaxy. That's why I have to make this work. If I don't, then Andromeda was a mistake. I said goodbye to too many people to let that happen. We'll talk later. I know it. I miss the time. I miss people all the time. I miss people all the time. Gracias.